Hola, hoy en nuestro taller creativo para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena vamos a decorar una pantalla de lámpara, utilizando la misma técnica con la que hicimos la caja de madera. Los materiales que vamos a utilizar son una pantalla de lámpara, papel de arroz o servilletas, si tenéis, tijeras, pistola de silicona, cola blanca o alquil y una puntilla. Y ahora vamos a empezar recortando las flores. Ya tenemos recortadas las flores y ahora vamos a pegarlas con cola blanca rebajada con agua. Le hemos echado la misma cantidad de cola que de agua. Cogemos donde vamos a ponerla y empezamos a pegar. No preocuparos porque la cola se queda blanca pero luego es transparente. Una vez que hemos pegado por debajo, vamos a echarle también encima para que se quede bien pegado. Y así vamos a hacer en toda la flor. Pues ya hemos pegado las flores, como veis han quedado así. He puesto una grande, más pequeña y otra. De a cada una, como quiera hacerlo. Y por último voy a poner una puntilla y la voy a poner por dentro con pistola de silicona. Voy a ir pegándola al filo. Con mucho cuidado en no quemar. Pues ya le he pegado con silicona la puntilla y le he decidido poner una piconela del mismo color que las flores. Y le voy a poner otra aquí arriba. Igual con la pistola de silicona le echo el pegamento y voy pegando. Y ya tenemos terminada nuestra lámpara. Con la caja que hicimos en el otro taller. Así que animaros y a decorar la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!